Hoy te voy a hablar de un vídeo que me conseguí de una imprudencia que comete la gente de un bote sobre un grupo de buceadores bajo el agua Hola a toda la comunidad de buzos y amigos de Panamá Dive Adventure te habla Álvaro Silva hoy te voy a estar contando de un vídeo que me conseguí de una gente que está haciendo un paseo bajo el agua yo diría que bastante simpático y de repente se llevan la sorpresa pero antes de contarte cuál es la sorpresa y ver las imágenes del vídeo te tengo algo bien simpático la gente de Orca Torch me facilitó una linterna para que la diéramos de regalo una D710 ya tuviste cuál es el vídeo donde yo le hice el review pero este regalo tiene sus normas y anótalo bien para que estés participando número uno tienes que estar en el grupo del Discord si no estás aprovecha y métete en el grupo en la descripción está el link número dos te tienes que suscribir al canal de YouTube de Orca Torch ahí vas a hacer una copia de pantalla y lo vas a publicar en el chat general del Discord entonces luego queremos un relato tuyo de por qué te gusta el buceo nocturno y por último un videíto corto de un minuto de una inmersión nocturna que hayas realizado todos esos escritos que ustedes van a poner los vamos a revisar Eugenio y yo haremos nuestro propio sorteo al azar y en privado te vamos a escribir notificándote que eres el ganador y entonces ya en privado me darás la dirección para que directamente desde Orca Torch te hagan llegar ese regalo una D710 una lámpara que yo probé compacta simpática y puedes ser la compañera de todas tus inmersiones ok que fue lo que vi ese video que me llamó la atención y no es como para reírse pero fue un momento que pudo ponerse difícil resulta que hay un grupo de busos 5 o 6 busos que están dando un paseo por el fondo nada bonito el fondo pero para nosotros los buzos que somos adictos a echar burbuja lo único que necesitamos es agua esta gente va paseando hay alguien que está haciendo unas tomas atrás donde se ven todos los buzos que van en una dirección todos juntos hay un bote que está arriba de ellos y hay alguien que anda en snorkel viendo a los buzos desde la superficie hacia el fondo y también tiene una visual muy cercana del bote y que pasa que a alguien en ese bote se le ocurrió la brillante idea de tirar el ancla una Danforth que tiene un aspecto bien pesado y ha podido haber generado un accidente gravísimo el capitán definitivamente no tiene ningún tipo de experiencia con buzos viendo las burbujas en frente del bote se le ocurre la brillante idea de lanzar el ancla teniendo gente en superficie y los de abajo corriendo el riesgo de que o les cayera el ancla en la cabeza o los maltratara y se presentara un accidente sin razón alguna por la imprudencia de gente que está arriba de un bote y no tiene ni idea de cómo estar alrededor de una zona donde hay burbujas donde hay buzos tienes a alguien que está arriba y todavía cometen esa imprudencia ahora vamos con las imágenes allí tenemos el grupo de buzos 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas bajo el agua se ve la embarcación perfectamente que está llegando se aprecia el sonido del motor la gente va nadando tranquilamente disfrutando de su buceo la verdad es que el agua estaba bastante clara y ahí se ve el nadador que está en superficie y miren cómo mueve las piernas que está viendo de frente a la embarcación allá hay comunicación verbal y pareciera que está dándole indicaciones de dónde lanzar el ancla el tema es que los buzos están debajo no hay que lanzar el ancla entonces este buzo se voltea y de repente apareció el ancla en escena el grito y logra salvar a la muchacha palabras más palabras menos es el héroe del día tremendo susto que se pegó no me imagino la discusión en superficie ¿qué nos dejó de aprendizaje este video? ahí podían apreciar que el sonido del motor se percibía punto número uno mirar hacia arriba y ver en qué dirección está navegando ese bote punto número dos si el bote se detiene aléjate por lo menos del perímetro que existiera fuerza como tal fuerza humana para lanzar un ancla y que vaya a caer encima de alguien si es un bote desconocido lanza tu boya de señalización para que sepan que hay buzos si es bote propio recordarle a la tripulación no tirar ancla cuando vean buzos alrededor dependiendo de las normas locales cuando hay buzos hay que mantenerse unos 50 metros de distancia en este caso no llevaban boya los buceadores la gente arriba del bote pudiera decir que no sabía que había alguien abajo pero esa excusa no funciona porque había un nadador en superficie que lo vimos en dos oportunidades y se notaba perfectamente que tenía contacto verbal con la gente del bote ya que vimos la maniobra de cómo cambió la dirección de la embarcación tiran el ancla y afortunadamente el buzo que le escuchamos el grito tuvo la suficiente velocidad para poder aguantar el ancla y que no dañara la muchacha que iba adelante siendo esta un ancla danford si te cae de frente en la cabeza puede ser un accidente grave la barra horizontal que tiene que te toque las costillas que te toque el oído que te toque la cabeza puede ser un accidente grave entonces regla de oro escuchas un motor miras hacia la superficie y pendiente de no estar cerca del radio de acción de un lanzamiento de ancla para evitar problemas entonces toca bucear en ese momento este viendo hacia arriba para que no vayan a lanzar algo y vaya a generar un accidente bueno ya con esto no te cuento más te recuerdo que puedes participar en el regalo de la lámpara Orca Torch D710 en la descripción te ponemos el canal de youtube de Orca Torch de igual manera con 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 que escribas Orca Torch va a aparecer su canal va a ser bien fácil ya te dimos las reglas para que participes y a ver si eres uno de esos sortarios que se puedan ganar la linterna y que la gente de Orca Torch te la haga llegar a la casa bueno si te gustó el vídeo regálame un like suscríbete al canal y dale a la campanita nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!